De la matada de fe Pero bueno, hasta que no pita el final del árbitro no podemos decir que se obtuvo el resultado que queríamos Pero creo que el plantel está muy tranquilo porque hoy se jugó realmente muy bien Se jugó muy bien Pero bueno, no se pudo ganar que era lo principal que queríamos No, no, simplemente ellos también, jugás con un gran rival Jugás con un gran rival Y bueno, nos hicieron un gol de pelota parada que no estaba en los planes Y un gol de 30 metros Entonces es algo que es virtud también del rival No hay que sacarle mérito Pero con esta actitud que tenemos vamos a llegar muy lejos No, no tiene nada que ver Hicimos todo lo mismo que hacíamos siempre Así que fue una semana para nosotros de la misma manera como todas las otras No, 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 disfrutamos mucho cuando ganamos Pero siempre somos muy equilibrados Este plantel está muy equilibrado Lo dijimos creo que siempre No somos muy malos cuando perdemos Y tampoco somos fenómenos cuando ganamos Así que el equilibrio de este equipo es la principal virtud Así que hay que estar tranquilos porque esta es la actitud del equipo Esta es la cara del equipo cuando se gana y cuando se pierde la misma actitud Así que eso nos deja muy tranquilos Jugamos contra un gran rival Lamentablemente nos hicieron dos goles como te vuelvo a decir Uno de pelota parada que no estaba en los planes Y el otro de 30 metros Así que bueno, son cosas que el rival también cuenta Hicimos todo lo mismo que hacemos todas las semanas No cambió absolutamente nada No tiene por qué pensar otra cosa Hicimos todo La actitud El que vio el partido Sabe que dominamos todo el partido Jugamos en la cancha rival Así que lo que diga la crítica Nunca me importó ¡Gracias!